Para mi ser de mi vida en pulmón, me voy quedando sin tu amor y esa es mi ansiedad Solo sé que la gente aguarda sin pensar, un prisionero que no vive si no estás Quien pudiera darme las caricias de la ley, la luz y un nuevo deseo de la diversidad Quien pudiera estar contigo en el mismo lugar, que fue calor, un día que está, un prisionero que va Así como esperaba que no vuelve, que ahora que me va a ayudar, que vuelva bien Estoy esperando de la unidad, de una tarde ser que se me va Así como esperaba que no se me va a ayudar, que ahora de mis manos no la siente Para mi ser de mi vida en pulmón, me voy quedando sin tu amor y esa es mi ansiedad Solo sé que la gente aguarda sin pensar, un prisionero que no vive si no estás Quien pudiera darme las caricias de la ley, la luz y un nuevo deseo de la diversidad Quien pudiera estar contigo en el mismo lugar, que fue calor, que fue calor, que fue calor Es el mismo lugar, que fue calor, que fue calor, que fue calor, que fue calor, que fue calor ¡Suscríbete al canal!